Cumplimos con todo lo programado, fueron muchos meses de trabajo, de negociaciones en los distritos, en los cantones, en las provincias, cumplimos con las estipulaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, toda la agenda se vio por completo y además la mayoría de acuerdos se tomaron por mayoría absoluta, inclusive mayorías unánimes. Eso nos alegra muchísimo porque el partido sale unido hoy frente a un proyecto que es la campaña del proceso de elección de nuevas autoridades municipales en febrero de 2024. Así que la liberación realmente es un partido vibrante, energético, profundo en el pensamiento y también en las contradicciones. A propósito energético y profundo, podría pasar frente al tema del género inadvertido, pero hubo cambios interesantes en temas éticos, en temas, ahí también se aprobaron el tema de la militancia. ¿Qué mensajes envían ahí por repasar algunos aspectos? El tema de que ya no se requiere una militancia, por lo menos para este proceso. O sea, cualquier persona puede mañana presentarse como un eventual aspirante en la cantonal y el tema de eliminar nepotismo, evidentemente, para no ceder esto que también al pueblo le molesta, Miguel, que es sucesión en los puestos municipales casi como si fueran propios. Correcto. Nada más algunas precisiones. Con respecto al nepotismo, por ejemplo, es un gran paso porque estamos extrayendo de raíz una planta que no conviene al sistema democrático. Y es que algunos puestos heredan a familiares. Eso hoy lo dijimos claramente. La intención de Liberación Nacional es que se erradique esa mala práctica dentro del partido y obviamente que irradíe a todo el sistema democrático. Además, hicimos un énfasis en tratar de combatir de lleno y a fondo y con fuerza categórica la violencia contra la mujer en la política. Tercero, vamos a buscar a la gente más idónea en lo ético y en lo moral. En eso vamos a ser totalmente rigurosos y vehementes. Y el otro elemento no es que cualquiera que quiera ser candidato ahora puede hacerlo por Liberación Nacional. Debe pasar por el filtro del directorio político que va a analizar caso por caso. ¿Es un filtro ideológico? ¿Es un filtro ético? ¿Es un filtro político? ¿Cómo le puede garantizar usted que vaya a pasar esos posibles nombres que quiera incorporarse al partido? Ya lo dijo usted muy bien, don Danilo. Esos tres elementos. El tema ético-moral, el tema político y el tema ideológico. Ese conjunto de elementos conforman la idoneidad que nosotros estamos buscando en nuestros candidatos. Ya sean liberacionistas o que en algunos casos muy particulares vengan de otros partidos o de gente que fue liberacionista pero que quiere volver. Don Miguel, se lo consulto porque hay otros partidos que ciertamente son puertas abiertas que dan el tema que han dicho muchos analistas. Que es falta de lealtad partidaria o falta de principios partidarios. ¿Cómo Liberación puede garantizar, tratar de conservar lo que fue sus orígenes, su historia, su ideario en este nuevo contexto en el que le abre la puerta básicamente a mucha gente que quiere incorporarse? Su pregunta me da pie para ser claro en algo. Hay un aspecto fundamental y es que Liberación Nacional se distingue de todos los otros partidos de que es un partido permanente, es un partido ideológico, es un partido histórico y permanente. El partido permanente es una enorme ventaja frente a los partidos que han emergido, que hemos dicho, los hemos denominado partidos taxi o partidos desechables. El partido desechables y el partido permanente tienen una enorme diferencia y es que en el fondo un partido permanente usted le puede estar pidiendo transparencia, le puede estar pidiendo cuentas ante la ley, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, ante la ciudadanía. Los partidos taxi tienen esa debilidad, aparecen para un proceso específico y desaparecen. Liberación Nacional con sus errores y aciertos siempre ha dado la cara y ha enfrentado la realidad nacional con soluciones y con propuestas. Así que su pregunta me parece que reafirma, queda confirmada hoy como en la esencia en sí misma de Liberación Nacional. Nosotros pretendemos seguir en la vida nacional incidiendo para bien y para el desarrollo del país. Gracias. 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 Gracias.